Diferencias entre el Shih Tzu y el Lhasa Apso Te cuesta distinguir entre estas dos razas, el Lhasa Apso y el Shih Tzu. A mí también me pasó, es que ambas razas son muy parecidas, además proceden del mismo lugar, el Tíbet, y el pelo de las dos son uno de los más bonitos del mundo. Entonces, no cabe duda que tienen aspectos similares, que nos pone difícil la tarea de diferenciar una de la otra. En Todo sobre el Perro hicimos la tarea por ti y para ti. Te mostraré cómo puedes diferenciar ambas razas con una sola mirada, y ya no tendrás que romperte la cabeza tratando de adivinar. Diferencia número 1 El Pelaje La textura de su pelo es parecida, pero un detalle nos ayudará a diferenciar. El Lhasa Apso tiene pelo totalmente liso de la raíz hasta las puntas, mientras que el Shih Tzu puede presentar zonas onduladas. También puedes observar que al Shih Tzu le crece el pelo del puente de la nariz hacia arriba, cosa que no pasa con el Lhasa Apso. Diferencia número 2 Muda El Shih Tzu muda muchísimo más que el Lhasa Apso, así que si estás buscando la diferencia para adoptar una de las dos razas, el Lhasa tiene mayor ventaja en este aspecto. Diferencia número 3 El color del manto El color del manto Los Shih Tzu puedes encontrarlos en todas las combinaciones de color que puedas imaginar, mientras que el Lhasa Apso se limita a tonos arena, grises y dorados. Diferencia número 4 Su talla La diferencia entre una talla y otra en esta parte no es tan significativa, pero el tamaño ideal de un Shih Tzu supera por unos 2 centímetros el de Lhasa Apso. Diferencia número 5 Su carácter Estos hermosos perritos son alegres los dos, pero el Shih Tzu es más confiado y caprichoso, mientras que el Lhasa Apso está más vigilante al peligro y le gusta protegerte. Diferencia número 6 Estilo al caminar El Shih Tzu muestra su altivez a la hora de caminar, pero el Lhasa Apso camina ligeramente. Diferencia número 7 Forma de la cabeza El Lhasa Apso tiene una cabeza estrecha y redondeada, mientras que la cabeza del Shih Tzu tiene forma de crisantemo y es más ancha. A pesar de que son peluditos, este rasgo es notable. Diferencia número 8 Socialización El Lhasa Apso, como tiene instinto protector, se muestra desconfiado con los extraños, mientras que el Shih Tzu es amistoso con todos rápidamente. Diferencia 9 Adaptación El Shih Tzu, aunque es más confiado, se adapta más lentamente a los cambios que el Lhasa Apso. Diferencia número 10 Adiestramiento Es más fácil adiestrar a un Lhasa Apso que a un Shih Tzu, por lo que la primera raza se recomienda para dueños primerizos. El Shih Tzu requiere de más paciencia y constancia. La diferencia número 11 Es su hocico La trufa del Lhasa Apso es negra de casi 4 centímetros y semi-redondeada. El hocico del Shih Tzu es más pequeño de unos 2.5 centímetros, corto y cuadrado. Y finalmente, la diferencia número 12 Sus ojos Los ojos del Shih Tzu son redondos y los del Lhasa Apso ovalados. Wow, hemos encontrado 12 diferencias bastante marcadas entre ambas razas. La conclusión a la que llegué, quiero adoptar un ejemplar de cada una. ¿Tú sabes de alguna otra diferencia? Si es así, te esperamos con entusiasmo en los comentarios. Si aún no formas parte de la familia de Todo Sobre el Perro, ¿qué esperas para hacerlo? Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Muy pronto nos estaremos encontrando en otro video. ¡Gracias por ver el video!